¿Qué pasa, manes? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy estoy estrenando Camarina, ¿vale? Chicos, estoy con la G7X nueva Que me la pillé ahí de Partner in the House Y bueno, hoy extendamos esto Estoy pasando por Gijón, ahora mismo lloviendo Hace un frío que flipáis, pero Tengo muy buen motivo porque voy a buscar a Streamo Precisamente ahora, viernes, os voy a traer un vlog Hode este fin de semana, en varios vídeos Bueno, vais a traer una pila de vídeos brutales porque se vienen también Buller y Spursitos, o sea, vamos a preparar Una aquí gordísima Pero gorda no, gordísima Y bueno, pues quiero compartirlo con todos vosotros Así que, realmente, ahora voy a dejar de grabar Porque me estoy poniendo pingando Me está pegando el aire de frente No sé si se escuchará bien y demás con el tema De lo que está soplando Tiempo de puta madre aquí en Asturias Había un chaval que cuando cruzcó el negrón Algo de eso dijo ya Y creo que no me faltaba mucha razón, creo que mucha razón Me faltaba, pero bueno, lo dicho Vamos a buscar streaming y ahora nos vemos Hermanos, su puta madre Vaya prima Bueno chicos, atentos porque se viene Se viene el salseo Atentos, no viene en cualquier tipo de alza Llega en un alza premium In the house, in the fridge, in the night, in the morning Se está haciendo de rogar Yo creo que está peinándose Poniéndose bien la gorrita, el salseo y demás Vamos a esperar unos instantes Porque se va a tirar de ahí abajo Oh my goodness Oh my gosh Estoy hasta nervioso, eh Y es la primera vez que voy a conocer a stream en persona Oh my gosh Oh my gosh Que grande hermano Oh my god Ojo Bueno, mirad que tengo ¿Qué pasó, manes? No sé, no sé, no sé hacer acento, tío No tengo ni idea de eso ¿Qué pasa, manes? ¿Qué pasa, manes? Ya, pero que no quería decir esa frase Quería decir algo en tu idioma extraño Bueno chicos, mira Estamos aquí en el aeropuerto de Asturias Vamos a ir a recoger justamente ahora A Spursito y a Buller Que nos vienen aquí en the flight Esperemos que pueda aterrizar Porque está cayendo una O sea, está lloviendo aquí Tenemos que aterrice Esperamos que aterrice bien En la frente de Spurs Te va a aterrizar bastante Oh my gosh Es un agujero negro Y chicos, se vienen unas pila cosas Este fin de tíos Que veremos que el tiempo acompañe Porque me traes aquí A tu presumida tierra Y me traes lloviendo ¿Qué pasa? En Santander no está lloviendo ¿Tú no viste el vídeo que hice del negrón, tío? El negrón, sí lo vi Este vídeo fue de los mejores vídeos Que he visto en YouTube Pero mucho hateo Mucho hateo, mucho hateo, tío Muy buen vídeo, muy buen vídeo Si no lo has visto, búscalo Cuando estoy mucho hateo Oye que hay un buen vídeo Pero fue gran O sea, fue original Me gustó Hay que reírse de las cosas Y ahí se ve que estaba mal tiempo Entonces Vamos a buscar a estos Grabamos un poco con ellos Y luego ir preparando el ojete Porque van a venirse vídeos Con stream o con Spurs y con Buyer Vaya, vaya Pero sublimes Pero sublimes, tíos Así que Dos homosexuales Uno gordo Y... El Buyer, eh Lo decía por Buyer, eh Yo lo digo por mí Pero dos homosexuales Tú que no sé cómo definirte todavía Ya lo acabaré diciendo Al final del fin de semana Ay, ay Y yo el guapo ¿No? No, igual no Bueno, vamos por ya, chavales No te vieron Mira qué, mira qué julaís Pero bueno, a ver Lo primero Muy mal venir a Asturias ya de mano así, tío Qué colgado Qué colgado Qué sabroso Bueno, yo encantado, tío Os oído hoy, eh El Adrián, streamo Bueno, mirad Esto y ella El reencuentro, tíos Ahora vamos a ponernos rumbo Carretera in the house Tío, aquí siempre, tío Es todo incorporado, tío Espera, esto, dilo para que en YouTube que entre en los haters y decite Qué hijo de puta que está diciendo que siempre hay en Asturias Asturias Estudias Vaya, tiempecito, eh Tijón Madre de Dios Yo lo que sea, pero que tenéis Buena lluvia de casa La superior a la que tengo yo Me cago en ir con toda Venimos con todo el partner, tío Si no me la hubiese comprado Me cago en el Yo compré la por culpa de Mugger Cambiazo y no tomas a enterar Qué buena, tío Qué buena Bueno, estamos, chicos Bueno, tengo por aquí a mis tres youtubers favoritos, ¿vale? Tenemos aquí streamo que ya viene ahí tranquilamente Tal, arda a ser comidita Hemos llegado a una de las cadenas preferidas de un youtuber que está aquí con nosotros hoy Sí Y creo que se va para allí Está hipnotizado Está hipnotizado Está caminándose hacia adentro Pero ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Acércate, acércate Pero, a ver, por favor Que alguien le detenga, por favor Se va al Burger King Que nadie le deje usar la visa Que nadie, que le quiten el dinero a este hombre Viene de comer y se vuelve hipnotizar Eh, el Oreo 6, ¿eh? Es que me cabe todo aquí, ¿o? Mira, cuando te pilles un alguien grande como ese cartel Mal asunto, ¿eh, Buyer? No sé si volverás a Barcelona Madre mía Por favor, que alguien le quite de aquí a este hombre Es una tapita, eso Es una tapita No es nada También aquí, acabad con el territorio Madre mía, hermanos Madre mía Vaya, ¿cómo tragan estos catalanes, chaval? ¿Cómo tragan, chaval? Es que estos catalanes, tío No sabe lo que es la comida del norte No sabe lo que es Bueno, este hombre se ha pedido unos callos ¿Pero tú cuánto? ¿Qué comiste hoy, tío? Yo casi no he comido, tío Yo me han dado nada Tres migajas de pan Sí, chaval Se ha pedido un plato para el solo Me comí unos putos, unos callos, tío Nunca había comido unos callos como aquí ¿En qué frente cabe eso? Dicen, pues en esa frente Bueno, vamos a ver si hacemos algo productivo por la vida Porque si no, esta gente se nos va, se nos va de... De momento vamos a ir a la boutique del Sporting Para que sepan cómo va esto La tienda más guapa del norte de España Probablemente, casi seguro Estamos, que no estamos en Cantabria Oh, por favor, que faltas de respeto Bueno, voy a omitir Voy a tener que coger mi cámara Voy a tener que coger mi cámara y grabar lo que hay detrás de esta cámara Lo que hay detrás, eh Está ocultando el O.F. unas cosas increíbles Que si lo desvelase aquí, fliparíais En realidad no es del Sporting Oh, oh Es postureo Vaya pelotazo Es caminante, tenemos caminante Atento, eh Tenemos caminante Mira, en... Sí En la puta vida te vi tan guapo, Spur Te veo potente, eh Bueno, fuerte Yo voy a ser el único hater que va sin camiseta al Sporting Déjame una bufanda para colgármela o algo Voy a llevar bufanda, tranquilo Pues déjamela y me la cuelgo Mira como... El segundo caminante, ojo Y esas medias tan guapas Pero, bueno, pero... La roja y blanca No la llena La roja y blanca Oh Mira Spurs mirando si se gusta así Me gusta mucho esta Porque me marca pecto, ¿sabes? Me marca pecto Y te dice el nota, tío Qué puto gran Me encanta contemplar este espectáculo, tío La verdad que... Mira que... Madre mía el nalgar ahí de tu tío Qué grande, tío Mira el streaming ahí Qué... Vaya fartura que cogiste, eh Comiste bien hoy, eh Comimos bien, eh No ha estado mal, eh Se puede mejorar, ¿no? Oh, por Dios Pero si te vi comer tres cachopos tú solo, tío Estuvo buenísimo 10 de 10 10 de 10, ¿no? No, 11 de 10 y GN Oh my God ¿Sí? Sí Me gusta mucho Me gusta que te guste Vale, dices ¿Sales guapo? Pues como siempre Vale, ya está Tío, no utilicen mi gorra como siempre, tío Comprate una gorra, tío Venga, va Dejadle en paz Bueno, chavales Sábado Venimos de recoger a esta peña, ¿vale? Hostia, el solazo, tío ¡Qué patamane! Venimos de recoger aquí a... Esta mochila homosexual del Spursito, tío Al streamo Aquí tenemos a... Estos dos guys Spursito por fin va a pisar un campo de fútbol de verdad ¡Pasa, maricona! Eh, madre mía Bueno, te lo pido ¡Oh! Segundo el pecho, chaval Y bueno, ahí delante llevamos metando el sol En toda la puta cara No veo ni la pantalla ni ve una O sea, veo como Spurs Normalmente ¿No ve nada? Sí, no, la puta A mí soy handstopo, tío Nos vamos para el palquito, señores Nos vamos ahí a liarlo un poco Y... Tenemos una pila de vídeos ayer Estoy reventado, ¿eh? De ayer, chaval Yo no, yo he repuesto ya munición, tío A ver, yo es verdad que ayer estaba reventado Pero ahora estoy mejor Hostia, es que ayer, chaval Ayer fue muy hardcore, ¿eh? O sea, la orgía esa nos destrozó, tío La orgía esa nos reventó el dolor tal, tío No vamos a ver llegar a los jugadores Porque ya llegaron, de hecho Una lastra Pero ellos nos van a ver llegar a nosotros Se va a liar algo Voy a hacer un... Voy a poner un tuit Voy a poner un tuit ahora Para el tema de que vayan a la boutique Y a ver si se lia un poco allí Si nos regalan una camiseta Bueno, chavales, mirad Voy con toda la tropa aquí Carlos, Marcos, bueno, está por aquí Santi, Stream, In The House Detrás mía El Buyer, Spursito, tú dormiu Y vamos a entrar en el palco Like a vos, ¿vale? By the way Madre mía Vamos a... Hay mucho salseo aquí, ¿eh? No puedes Del centro Está grabando yo, ¿eh? Gira la pantalluca, tío Gracias Hostia, hostia Ojo, ¿eh? Máquina Ojo, ¿eh? Ahora vaya a los... A los artistas, chaval Este señor tiene una muñeca más grande de lo normal Sí, 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 sí La muñeca, el otro ya... Que no te cueles, tío Que no te cueles, tío Que no te cueles Que no te cueles, tío Está grabando, ¿no? ¿Qué pasa, Carlos? Dí algo, tío Nada, vamos a meter cuatro Vamos Mira qué guapada, chaval O sea, está guapísimo, tío Esto... Ya hay la cara B del molinón ¿Eh? La cara B del molinón Demasiado poco se habla Joder, chaval Mira, mira la peña Ya, tío No sé, tío Yo con la cámara Ojo, ¿a dónde vamos? No sé, yo Yo voy caminando Bueno, bueno Dejad pasar a los bits, de verdad Estamos... Los más 100K, por favor Bueno, aquí 100K, ¿no? No sirve, tío Vamos La última puerta, que tiene que ser lo de Fudby ¿Qué se siente? ¿Qué? Será la última a la derecha, ¿no? Lo de siempre Hola Hola, la de Fudby, ¿qué hay aquí? Fudby ¿Y aquí? Ah, aquí, Fudby, mira Fudby si loco para el COVID, chicos Ay, la mao Ay, la mao Ay, la mao Bueno, pues hala Adentro Buenos días Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Pero bueno ¿Qué pasa, manés? Mira Vaya pasada, colgaos A ver, saludar Que salís en el vídeo, va ¿Cómo vamos a quedarlo? ¿Y colgaos? Vamos a reventar ¿Marcando un lasjatric o no? Hombre Qué grandes, tío No se ve mal aquí Vaya puta pasada, tío Ya estamos aquí más o menos pillando situación La peña concentrándose antes del partido Y ya me he descargado juegos para entretenerme De mientras Caranchoa Caranchoa Bueno, hay que agradecer esto a Juki siempre Siempre, siempre ¿Qué pasa, manés? ¿Qué pasa aquí, máquina? Madre mía Hoy ganamos pijo, tío Si no ganamos hoy no volvéis Si no ganamos hoy no volvéis Al menos... Me dio agullos totalmente desvinculados ¡Eh! ¡Eh, mierda! ¡Eh, mierda! Es que juega pato, tío ¡Qué pato! ¡Pato! Pues ya te voy al río con los patos Me cago en la puta Sinvergüenza, tío El pavo Bueno, bueno El mejor estadio de primera división Sin duda alguna Impresionante Impresionante, eh Pero ahora como vamos perdiendo Vamos a hacer una reunión de equipo Aquí dentro ¿Eh, Strimo? ¿Hermano? ¿Qué tiene que salir? ¿Sales tú? Mira, sale el hermano de Carmona A jugar ahora El hermano perdí Usé para buen nacer de Carmona, tío Más entre otras personas, ya Joder, es bien esclavao, cabrón Mirad El Opi tiene que calentar, bro Tiene que calentar Calienta bien con el jamón y tal Que entres Calienta que entres Hay que espabilar, hermano Hay que espabilar, eh Cuaje de arriba No está que espabilar Si no, ya espabilo yo Calienta, Strimo, que entres Yo no estoy en la puta Entres a defender Que hay muchos huecos ahí, eh Hay mucho hueco Hay que ver y tal Nos matamos por aquí Aquí estamos pasando Mira, mira Está Kilian ahí también Pasando hambre Grande Kilian ahí Aquí está Kylian ahí Aquí está Kylian repartiendo el jugo entre el jamón y el queso Sí, sí, sí Vamos a grabar el salsio Ay, ay, ay Bueno, tenemos por aquí a la gente en la zona mixta ya Bien, bien, mira Hay reunión de equipo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mira, Chavo Oh, my God Oh, my God Oh, my God Vaya, play time Vas como Velardo, eh No me abre el tambor No me abre el tambor Bueno, mira, esto Y de todo, gracias aquí, exactamente Palco VIP de Foodbiz y loco Que se porten como marajás aquí Madre mía Espur, estás ahí Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy medio mareado Ja, ja, ja Vale, chicos, el primero yo lo tiene streamo en su canal Vamos con el segundo La va a reventar Buyer Fútbol del bueno de Buyer Manes ¡Bum! Mira que picadina, tío Que suabina Vamos, streamo, streamo Y yo somos compañeros O sea, vamos jugando contra Buyer y Spursito, hermano Vamos de momento en el primero y empatados Al final no sé cómo quedamos Va, revienta la streamo, hermano Representando ¡Sí! Hostia, qué buena, chaval Bien, bien, bien Sí, sí, sí Sí, déjala que corra Déjala que corra Bueno, chicos Esto va a ser la última parte del blog Ya, ya es la última actividad del finde La verdad que vais a tener muchísimos vídeos en el canal Como ya dije Vais a tener 300.000 cosas Vídeos en mi canal Tanto como en el mío O sea, como en el mío, como en el de ellos Venimos justo ahora del Molinón A fuego, apurándola Muy complicado todo Muy a fuego Y nada, pues vamos poco a poco Vamos tranquilamente Voy a enseñaros este hoy No os voy a enseñar más Porque si no se nos hace de noche Ya nos han cogido Ya nos han cogido Y la va a reventar el OPI Así que me graba streamo Vamos, streamo Mira, mira, mira Mira el tubalón Sí, sí, sí Bajó Dale bien el OPI, eh Confío en tus imanes Bien, 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 hermano Bien Suavita, pero bien Corra Corra la bola, hermano Corra al aire, chavales Mira, mira, mira cómo se tira Mira, mira, mira cómo se tira Mira, mira, mira cómo se tira Buena, buena, buena Muy buena, muy buena Mucho confiado Dale, Lopi, Lopi, graba A la arena Tema Espera, espera, eh Sí, haz, haz como Pegue con el interior Y que pille Esta curvina, streamo No, con el interior no sé darla Pega ahí Bien, 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 bien Así, así, así Ahí, ahí, ahí Sí o no Sí, sí, sí A la arena también No, no, va al frau, va al frau, eh No, arena No, arena Bueno Vale Vas tú, Lopi No, no, que tienen ellos primero No, no, que tienen ellos primero Nada, va Spursito, va Oye, macho No te vas a loco A ver Si eso quita el palo, por si acaso, eh Va, va, va Va, va Va Spurs Qué buena Qué buena Increíble Increíble, chaval Increíble Buenísimo, tío Buenísimo, hermano Tres, vale Nos van a follar, eh Este hoyo nos follan, eh Cuatro, eh No Nosotros lleváis cuatro Llevamos lo mismo Llevamos lo mismo Pero cuatro, cuatro Si lo marco ahora son cuatro Si no serían ya más Claro Pero nosotros nos llevamos cuatro Cuatro, sí, sí Ojo No No Cuando parecía imposible Cuando parecía imposible los dos a la primera Vamos Escándalo, choca Hermano, como lo sacamos de la arena, primo Buah, chaval, pero porque Buller y yo las pusimos bien, eh Claro, tío Bueno, chicos Pues esto fue un hoyo Un hoyo en cuatro La verdad que muy bien, eh Buller y no Y bueno, Spursito se la sacó muy bien de la arena ahí Del free, del chill Así que nada Del fútbol, no creo Bueno, al final os diré como quedábamos y tal Despidiendo, pero En principio daré el vlog por Por la parte de fútbol acabada aquí Y nada Nos vemos en la próxima, hermanos Un buen manaje Bueno, chicos, pues el fútbol La verdad que todavía no sabemos quién ganó Lo dejaré en el final del vlog absoluto Diciendo quién ganó Porque tenemos que sumar toda la historia ¿Cómo os pareció lo de fútbol Asturias, tío? Muy guapo Muy guapo Sobre todo si sabe chutar Yo que no sé Y me he roto el pie, las piernas y todo Peor La gente tiene que probarlo Es una pasada, hermano Tiene que probarlo Es una experiencia Hay experiencias inolvidables Y no te cansas Eso también es importante Vas caminando Vas de risas con los colegas Y tal Por parejes Así que ya sabéis Muchas gracias a fútbol Asturias Porque nos invitaron ellos aquí a jugar Y a disfrutar esta tarde De verano invernal Porque fue un día espectacular Un tiempo brutal este fin de semana, eh Muy bueno Y bueno, pues el vlog Solo nos queda cuando estos se piden ya definitivamente Que dentro de poquito Oh, nos vamos Aunque vais a tener videazos, tío El canal de la pena en la descripción Vais a flipar, tío Vais a flipar Mira, es que la navidad va bien por delante, tío Vienen por delante, tío Vienen cosas chulas Bueno, chicos Seguimos un poco más luego Buuuu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!